Música Viernes, 6 de la tarde, estoy sola en la oficina y suena el teléfono. Una voz llorosa dice, él me quiere matar, por favor ayúdeme. ¿Dónde estás? le pregunté. Estoy escondida en un circo en Ushuaia. Así empieza la historia de Ana, una de las miles de mujeres víctimas de explotación sexual en nuestro país. Y así también empieza mi primer trabajo en un caso sobre trata de personas. Ana tenía 22 años. Era de clase media, su madre había muerto y con su padre tenía una muy mala relación. Vivía en Santiago del Estero con su novio y en una de las tantas peleas con él, Ana abrió el diario y leyó un aviso donde una compañía artística solicitaba bailarinas para un show en Ushuaia. Ella pensó que era una excelente oportunidad, había estudiado danzas y además sabía bailar en tela. Sin dudarlo, llamó al número de teléfono que aparecía en ese aviso y a la semana le mandaron un pasaje de avión. Cuando llegó a Aeroparque, un hombre de unos 40 años, muy bien vestido, la estaba esperando. Juntos embarcaron rumbo a Ushuaia. Jamás en todo el trayecto Ana sospechó que hubiera algo raro. A diferencia de lo que comúnmente creemos todos, no es ni el secuestro ni la violencia los principales métodos de captación, sino el engaño. Porque el engaño vende promesas, ilusiones, sueños y se disfraza de formas que rodean nuestra vida cotidiana. El hombre que te enamora y te promete una vida mejor en otro país, lejos de tu familia. El pseudoempresario que te da esa oportunidad única para triunfar. Las falsas promesas laborales, las personas que chatean con tus hijos y que poco a poco van ganando su confianza y metiéndose en su intimidad. Porque en realidad el engaño se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas, que no siempre es económica. A veces es afectiva, emocional. Ana fue explotada sexualmente seis meses en un prostíbulo. Intentó escapar, pero no es tan fácil. Cuando las mujeres llegan al lugar y se dan cuenta del engaño y quieren irse, ya es tarde. Se les aplica lo que se llama el sistema de ablande. Son llevadas a una habitación donde son sistemáticamente violadas, golpeadas y se las droga. Porque lo que se busca es reducir su voluntad, dejarlas en un estado de sometimiento e indefensión. Además, si llegaron hasta ahí, es porque el captor conoce dónde vive, quién es su familia, sus amigos. Entonces las amenazan con que van a matar a su padre, secuestrar a un hijo o traer a una hermana. Un día, Ana logró que un cliente la sacara del lugar. Una vez afuera, ella corrió, corrió varias cuadras. No sabía dónde ir porque no conocía la ciudad. A lo lejos, vi una gran carpa. Era un circo. Ella pensó que allí habría gente y que la podrían ayudar. Y así fue. Gracias a su llamado a la Oficina de Lucha contra la Trata de Personas de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se allanó el prostíbulo y 10 chicas más fueron rescatadas. Cuando la liberaron, Ana me miró y me dijo Tengo mucho miedo, él juró que va a matarme, no puedo volver a Santiago del Estero. Fue muy valiente. Estuvo unos meses en un refugio. Y su declaración en la justicia fue determinante para lograr las condenas. Hoy, Ana no es más Ana. Tiene un nuevo nombre y vive en algún lugar de la Argentina. Lo último que supe es que daba clases de danza y trabajaba en una panadería. Ella es una de las 11.200 víctimas rescatadas desde el 2008 en nuestro país. Sin embargo, hay miles de mujeres y de niñas que todavía no sabemos dónde están. Es deber del Estado encontrarlas, pero todos nosotros podemos colaborar. ¿Cómo? Usando la herramienta más poderosa que tenemos, la información. Estar informados y denunciar es lo que hace la diferencia entre que una persona caiga en estas redes o pueda salvar su vida. ¿Y saben una cosa? Fue tan fuerte lo vivido que a veces, cuando cierro los ojos, todavía pienso en Ana. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.